Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Y una de las mejores películas de negocios que yo me he visto es El Lobo de Wall Street Pero paradójicamente no es la mejor película Porque tenga que ver con inversiones, porque tenga que ver con trading O porque tenga que ver con el negocio bursátil y financiero No, es una de las mejores películas de negocios Porque es uno de los mejores manuales de ventas Así como lo oyes, si tú quieres aprender a vender Esta es la película que te enseñará a vender Jordan Belfort, que es una persona que existe en la vida real Esta película es biográfica Jordan Belfort podría ser una de las personas más ricas de los Estados Unidos Y al mismo tiempo una de las más respetadas Era un gran vendedor, era un magnífico vendedor Tenía influencia, tenía liderazgo ¿Qué es lo que no tenía Jordan Belfort? Lo que no tenía era ética Lo que no tenía era valores Lo que no tenía era límites Jordan Belfort o El Lobo de Wall Street Malgastó su gran talento Porque no tenía ética en el trato con los clientes Porque no tenía valores al momento de hacer negocios Porque no hizo las cosas bien Desde el punto de vista de que nunca Debemos intentar hacer daño a otros para conseguir un beneficio Pero El Lobo de Wall Street es un gran manual de ventas ¿Cuál es una de las escenas que más me gusta? Una de las escenas que además es una gran lección de ventas Aquella en la cual él se va para un garito realmente Para una oficina bursátil Que quedaba en un pueblo Era una oficina muy humilde Con corredores de bolsa muy humilde Que atendían a clientes muy humildes Ferreteros, electricistas, fontaneros Agricultores, etc. Ellos vendían lo que se conocen como penny stocks Acciones que valen céntimos de dólar O centavos de dólar Existe una escena en la cual Jordan Belfort atiende una llamada Y le vende una gran cantidad de acciones a uno de sus clientes Se las vende lógicamente con artimañas Se las vende diciendo mentiras Se las vende haciendo cosas que yo personalmente no haría Y que yo no aconsejo hacer Pero quitando eso Hizo la venta porque él se lo creía Él hablaba como se sentía Él hablaba con liderazgo Él hablaba con seguridad Él hablaba con propiedad Él hablaba como habla alguien que sabe para dónde va Él hablaba como habla alguien que sabe cuáles son sus metas Que sabe cuáles son sus objetivos Que sabe lo que quiere lograr Jordan Belfort era un gran vendedor Y el lobo de Wall Street es un gran manual de ventas ¿Por qué digo que no es una gran película de inversiones o de trading, etc? Digo esto porque si tú analizas Si has tenido la oportunidad de verte esta película Y si no te la has visto Te sugiero que lo hagas Pero si te has visto esta película Encontrarás que él ganaba su dinero A través del comercio de acciones Es decir, a través de los clientes Él no invertía dinero Él no hacía trading Él no se dedicaba a la negociación Él a lo que se dedicaba era a conseguir clientes Él a lo que se dedicaba era a vender Él a lo que se dedicaba era a enseñarle a su grupo Cuál era la forma de vender Él a lo que se dedicaba era a inspirar a su grupo Él a lo que se dedicaba era a empujar a su grupo A su equipo hacia el límite Él a lo que se dedicaba era a ayudar a su equipo a lograr cosas que de otra forma no podrían lograr él tenía influencia él tenía liderazgo y era uno de los mejores vendedores que he conocido por lo menos en lo que tiene que ver con esta película y en lo que tiene que ver con su biografía real que yo me la he leído ahora muchas personas me dirán lo siguiente ángelo pero jordan belford es un mal ejemplo porque era un pillo era un bandido estaba el el blanqueaba dinero evadía impuestos mantenía con prostitutas y consumía drogas y yo en este sentido tengo que decir lo siguiente a mí no me importa cómo era en su vida personal jordan belford porque yo ya no soy un niño al cual pueden impresionar o al cual pueden influir a mí eso no me importa yo lo que tengo que recoger yo con lo que me tengo que quedar es lo que me sirve a mí desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista profesional a mí lo que él hacía con su vida personal no me importa yo con lo que me tengo que quedar es con lo que me sirve con lo positivo sobre lo cual yo puedo construir sobre lo cual yo puedo mejorar yo no voy a copiar de él su vida personal ni el consumo de drogas ni ser un pillo ni ser un bandido ni actuar con poca ética ni evadir impuestos ni blanquear dinero a mí eso no me interesa porque a mí lo que me interesa es dormir bien nosotros debemos querer ser ricos para dormir bien para dormir delicioso pero lógicamente cuando tú cometes delitos cuando haces cosas que son indebidas cuando estás por fuera de la ley cuando estás actuando con poca ética sin valores cuando estás perjudicando a tus clientes cuando estás perjudicando a tus socios cuando estás perjudicando a la gente que supuestamente deberías ayudar cuando actúas de esa forma no puedes dormir bien no puedes estar tranquilo y por supuesto no puedes disfrutar de tu dinero Jordan Belfort llegó a ser muy rico pero por actuar como un delincuente perdió gran parte de su fortuna perdió su oportunidad y perdió lo más valioso que tenemos todos los seres humanos que es nuestra reputación Warren Buffet dice que se tarda veinte años en construir una buena o una excelente reputación pero que solamente tardaremos cinco minutos en perjudicar esa reputación yo con lo que me quedo es con lo bueno a mí lo demás no me interesa yo con lo que me quedo es con aquello de lo cual yo puedo aprender y sobre lo cual yo puedo construir y en este sentido me parece una fantástica película una fantástica película para los negocios una fantástica película para aquellas personas que quieren aprender a negociar que quieren aprender a hacer negocios es una fantástica película para aquellas personas que quieren aprender a vender recuerda que si quieres emprender debes aprender a vender y esta película es fantástica por eso recuerda como siempre dejarme todos tus comentarios quiero saber qué es lo que opinas de esta película si ya te la has visto quiero saber tus sugerencias acerca de otras películas quiero saber qué es lo que te inspira quiero saber qué es lo que te ocurre quiero saber qué es lo que estás haciendo qué es lo que estás aprendiendo quiero conocer todas tus preguntas y tus inquietudes prometo que lo más pronto posible contestaré a ellas muy bien me despido nuevamente muchas gracias por toda tu paciencia y toda tu atención hasta la próxima